Mientras tanto, en la delegación electoral de la SUAI no se ha registrado ninguna objeción, según la presidenta de la Junta Provincial, Elizabeth Cáiz. El plazo concluyó ayer en la provincia de la SUAI. Las actas han sido enviadas al Pleno del Consejo Nacional Electoral conforme lo estipula el Código de la Democracia, sin que los actores políticos hayan presentado impugnaciones. Transcurrieron ya las 48 horas, esto es el día de ayer, a las 23.59 ya culminó el plazo. No se han presentado un recurso como tal, y en caso de presentarse ya posterior, esto tiene que ser atendido y resuelto por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La presidenta de la Junta Electoral en la SUAI, Elizabeth Cáiz, ratificó que los recursos de aquí en más deben ser tratados en el Pleno del CNE o el Tribunal Contencioso. Si es necesario abrir los paquetes electorales, serán estos organismos los que lo dispongan de acuerdo a la ley. De ahí de ser el caso, nosotros tendremos que abrir las urnas y proceder con un reconteo. Dejar claro a las organizaciones políticas que aquí estamos para cumplir lo que establece el Código de la Democracia, y si es que exige esto la apertura de los paquetes, estamos dispuestos para de la manera más ágil y eficiente poder hacer con la mayor premura de tiempo. Destacó que una vez concluido el proceso, las delegaciones provinciales ya están en capacidad de tramitar las justificaciones para las personas que no acudieron a sufragar en los comicios del pasado domingo 2 de abril. Estamos ya con el formulario que únicamente es para rellenar los datos y que se acerquen con la prueba, en caso de que estaban fuera del país, con el pasaporte o un certificado médico si es que es por enfermedad. En fin, estamos receptando y ya realizando los análisis para las justificaciones pertinentes. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Tenerama Noticias.